7 y 31 de la mañana, estamos aquí en Radio San Borja, conversando con Eduardo Segarra, Teniente Alcalde de la Municipalidad de Lima. Hay una llamada del público, queremos saber su punto de vista, su consulta, su opinión, díganos de dónde nos llama y cuál es su nombre. Buenos días, muy agradecida por darme la oportunidad, soy la señora Elena de San Miguel. Voy a tocar con el señor Segarra tres puntos importantes. El primero de todos, y esto es de risa, a esa alcaldesa inepta, yo le pido por favor que mire, dentro de las cosas que están haciendo no hay medios para poder difundir lo que está haciendo realmente la alcaldesa. Pero la alcaldesa tiene una forma pero eficaz de hacerlo y gratuita. ¿Y qué cosas son? La Municipalidad tiene todas las avenidas principales de Lima. Que ponga paneles, así como el señor Castañeda ponía en los postes, ponía Castañeda, por favor que en los paneles grandes en todo Lima, inunde Lima, especialmente las avenidas de Universitaria, a la Marina, esas grandes avenidas, digamos que aglomera más gente en los distritos, que ponga paneles grandes de las obras que está haciendo. Esa es la primera sugerencia. ¿La segunda, señora? ¿Y sabe qué? Especialmente las sociales, porque nadie sabe lo social, está haciendo un montón. Muy bien. Es así de los chicos de pandillaje. La segunda, y esto es también, yo quiero pedir a nombre de San Miguel, no tenemos un hospital de socialidad, y sabe que también gratuito. Tenemos a la espalda del Parque de las Leyendas cualquier cantidad de terreno en el Parque de las Leyendas. En la avenida, ¿cómo se llama? Rivagüero. Por favor, poner la tercera. Y este es el regalo que le pido encarecidamente a la alcaldesa. Es un regalo de Navidad para toda la ciudad. Y es poner una página web donde podamos saber todos qué avenidas están cerradas. Por favor, para ahora, para la campaña de Navidad. Especialmente, mire, se descentraliza el caos del tránsito. ¿Por qué? Porque los taxistas y los particulares no entrarían a las avenidas que están cerradas. Iríamos por otra parte. Muy bien, señora. Muchísimas gracias por su llamada. Siempre es bueno escuchar a la ciudadanía. Eduardo, ¿qué reflexiones te suscitan lo que dice la señora en relación a lo de las obras? Primero dice, ¿no? ¿Cómo visibilizar las obras de la municipalidad? Sí, bueno, un saludo a la vecina de San Miguel, un distrito muy importante. Bueno, efectivamente, la gestión de Susana Villarán ha tenido un enfoque en el cual nos hemos concentrado en hacer avanzar varios de los temas centrales para la ciudad, como la reforma del transporte, mejorar el comercio de alimentos. Tener también una serie de proyectos para las zonas más vulnerables, ¿no? En las laderas, tenemos el programa Barrio Mío, con escaleras, muros de contención. Y efectivamente, como ella dice, hay una serie de programas muy fuertes en el ámbito social. La propia labor de CISOL, esta municipalidad ha ampliado la red de hospitales de la solidaridad. Dijeron que los iban a cerrar, ¿no? Ese fue el tema que se le dio. Claro, nos decían que ni bien llegara Susana Villarán, íbamos a cerrar, cambiar de nombre, no reconocer nada. Por el contrario, hemos fortalecido los hospitales, se les ha dotado de más servicios. En el caso de nuestros, se han instalado cuatro hospitales adicionales y hay otros en curso. Vamos a tomar el pedido de San Miguel. Las decisiones sobre los hospitales en realidad se deciden también con los que brindan el servicio y su ubicación. Sobre cómo difundir más las obras, nos parece muy interesante su propuesta. Yo soy un ferviente proponedor de lo mismo. Los paneles. Sí. Claro, porque lo que pasa es que la gente como que se acostumbra, ¿no? A que el político siempre exhiba lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, lo importante es poner paneles en los espacios donde hay obras. No podemos tampoco llenar la ciudad de paneles. Sería casi una publicidad engañosa y nosotros no estamos dispuestos a eso. Pero, de hecho, sí es necesario poner paneles. Ahora, también debemos recordar que hay alcaldes, lamentablemente, como el señor Burgos de San Juan de Lurigancho. ¿Qué pasa con este señor? O sea, cada vez que la municipalidad quiere hacer algo, un festival cultural, hace un par de meses, el asunto de la inauguración del centro cultural en el Parque Sonal. No se puede hacer nada contra este... Bueno, porque este caso ya creo que ha sobrepasado todos los límites de los razonables, los de San Juan de Lurigancho. Sí, bueno, hemos tenido dificultades graves en San Juan de Lurigancho. El serenazgo del distrito ha destruido banderolas puestas simplemente donde se está informando a la población de las obras que la Municipalidad de Lima hace en el distrito. Pero, prácticamente, como si la Municipalidad de Lima fuera, pues, enemiga de la gente, o sea... Un invasor externo, ¿no? Un invasor, un, no sé... Los propios vecinos salieron a perseguir al serenazgo. En un video se ve como los vecinos indignados sacan corriendo a los serenos estos que en realidad están haciendo algo ilegal, porque no se puede destruir publicidad o propaganda. El señor ha hecho de San Juan de Lurigancho su dominio, es una cosa de locos. Sí, bueno, y lo más grave fue, Alexander, cuando cerró el Parque Huiracocha en plena actividad de la Municipalidad de Lima, ¿no? Eso es uno... Felizmente, la mayoría de los alcaldes, pues, son razonables, son muy colaboradores. Con San Miguel tenemos muy buena relación. Ahí hay también proyectos conjuntos. En la parte costera... Se está iniciando ya una obra importante, que es Costa Verde para el Pueblo. Va a generar algunas molestias ahora en el verano. Pero, ojo, este tramo es un tramo de baja intensidad de tráfico. No es cierto que sea un tramo que vaya a dificultar todo el tráfico que hay en el espacio costero. Y hay un plan de desvío. Pero, a cambio, en algunos meses vamos a tener obras importantes para la ciudad. Queremos que Lima se vuelva a conectar a la Costa Verde, que tengamos puentes para poder llegar a la playa. Vamos a seguir hablando de este asunto, para que nos cuente más Eduardo, teniente alcalde de Lima, Costa Verde para el Pueblo. Pero hay una opinión más. Gracias, su nombre, su distrito y, por favor, muy puntualmente su pregunta o su sugerencia. Buenos días, Alex. Sí. Hola, Carlos de Barrios Altos. Adelante, señor Carlos. Escucho de nuevo otra temporada. Gracias. He escuchado desde las seis de la mañana de tu temporada anterior. Ah, qué bueno. Díganos, por favor. Y también en el Canal 11. Ah, ajá. ¿Cómo se llama? Al señor Eduardo Segarra, felicitaciones en nombre del Barrios Altos. Una parte de Lima olvidada por todos los alcaldes, con su plan este del río Rimac, que he visto la maqueta y he visto las obras que están empezando, que están transcurriendo. Y, mire, Barrios Altos no tiene pulmones, solamente el parque aledaño al Hospital 2 de Mayo, Sánchez Carreón. Es el único parque de toda el área, ¿no? Sí, el único parque. Y gracias a lo que la señora alcaldesa ha hecho con el traslado del mercado de la parada, ahí estamos esperanzados porque hay los pulmones para la victoria y para nosotros los de Barrios Altos que se transformen en un lindo parque. Pero, ojo, señor Segarra, por favor, los parques que hagan, hágalo con árboles. A la gente nos gusta solearnos en la época de verano, perdón, en la época de verano, estar bajo los árboles con la corriente de las flores, de los jardines. Muy bien. Felicitaciones, señor Segarra. Muchísimas gracias por su llamada desde Barrios Altos. Y creo que la gente ya está comenzando a reconocer las cosas. El cercado, ¿no? Esta zona en la cual se ha puesto bastante énfasis, Eduardo. Sí, gracias al vecino de Barrios Altos. Efectivamente, Susana Villarán le tiene mucho cariño, mucho aprecio a Barrios Altos. Ella vivió en Barrios Altos una etapa de su vida. Se ha trabajado en la recuperación de seis plazuelas importantes que están revalorando. Hay un proyecto importante también de renovación urbana por EMI Lima. Y efectivamente, el proyecto Vía Parque Rimac es el proyecto más grande que ha tenido la ciudad de Lima en su historia. ¿Ah, sí? Es un proyecto gigantesco. Es un túnel debajo del río. Creo que aquellos que están diciendo que la alcaldesa Villarán no hace nada, no trabaja, deberían darse una vuelta. Una vuelta por ahí. Una vuelta por la zona para ver que esta es una obra de enorme impacto para la ciudad. Es una inversión de 700 millones de dólares. Va a facilitar y mejorar el tráfico de 11 distritos. Va a conectar en 15 minutos ATE con el Callao. Y efectivamente, también tenemos proyectos importantes de recuperación de espacio público. Lo que era la parada, ya estamos aprobando esta semana los parámetros para que se convierta en un parque, el Parque El Migrante, para los vecinos, para que empiece una renovación también en el Cerro San Cosme, en las zonas aledañas a la parada. Y para restituir también espacios comerciales, que en este momento han quedado un tanto afectados por el traslado. Y necesitamos reactivarlo lo más pronto posible. En el caso de la parada, donde fue el punto más tenso que ha tenido que atravesar la gestión, ya están viendo los efectos en la economía de los hogares, de las casas. Ha pasado un mes, mes y medio de estos hechos terribles que sucedieron en esos días. ¿Qué reflexiones tienen ahora ustedes del municipio de Ardo en relación a ello? Bueno, lo primero que decir, Alexander, es que en noviembre, y desde hace mucho tiempo, hemos tenido una inflación negativa en el rubro alimentos, es decir, los alimentos perecibles. ¿Eso pasa así o se puede decir que es por el asunto del mercado? Yo creo que el mercado ha jugado un rol en ese proceso, no el único. Pero efectivamente, ¿se acuerdan que decían que si empezaba Santanita, pues los presos iban a disparar? Como muchas cosas que se han dicho, y ahora pues nadie sale a defender la cantidad de mentiras que se dijeron sobre Santanita, lo cierto es que ahora Santanita es un éxito total, está comerciando entre 4.000 y 6.000 toneladas diarias de alimentos perecibles. ¿La parada cuánto se comerciaba? La parada en su máximo llegaba a 4.000, estamos nosotros en un 30% por encima. Tenemos una nueva llamada del público oyente, buenos días, su nombre, de dónde nos llama, y su aporte o pregunta, por favor. Buenos días, Cedo Quijano de San Miguel. Señor, adelante. Sí, mire, justo hablaban ustedes de Santanita, y yo quería decirle al señor teniente alcalde y que le transmita a la señora alcaldesa, que esa misma fuerza, esa misma actitud por la cual los felicito, lamentablemente pasaron algunas cosas sin que no tenían control, pero que la tengan con el tema del transporte. Sabemos que hay mucha corrupción ahí, hay mucho tema, mucho lobby, y están ustedes haciendo una labor muy importante, y de verdad, de verdad, de verdad, esperemos que este 2013 ya todo eso se concluya y podamos tener un transporte mucho más ordenado y más eficiente, ¿no? Muy bien. De verdad que sí, cuenten con todo el apoyo, yo sé que hay mucha gente que dice que no, que le gusta ver cemento por todos lados, por ejemplo, el señor que habló hace un momento del tema de los parques, es fundamental. Lamentablemente, la gente a veces piensa, y me imagino que hay otras gestiones también, que mientras no ven cemento, o, no sé, bloques de cemento, o obras de infraestructura, aparentemente no se hace nada, ¿no? Hay muchas cosas que vienen por detrás, que hay que trabajarlas, hay muchas cosas de decisión, como este tema de erradicar la parada, o este tema del transporte, que hay que ordenarlo. Perfecto. A veces hay que enfrentarse contra esas cosas, que no son muy populares, pero son decisiones que hay que tomar, ¿no? Muchísimas gracias por su llamada, y bueno, Eduardo, la gente reconoce esa decisión, ¿no? Lo de la parada, lo de Santanita, hasta internacionalmente han habido artículos de Economist, del país también, pero esas decisiones deben ser complejas también tomarlas para ustedes, a veces no, porque los costos pueden ser enormes. Bueno, el tema de la parada es curioso, porque exactamente hace 40 años, hubo un titular en un diario que decía, mañana se hará el traslado, esta es una ciudad que ha postergado mucho tiempo, mucho tiempo decisiones. Mucho tiempo y muchos temas. Muchos temas que han puesto, como se dice, pongámoslos bajo la alfombra, porque afectan mi popularidad. Y eso es grave para Lima, porque seguimos perdiendo el tiempo, la ciudad se va deteriorando, perdemos económicamente, socialmente, y Lima no avanza y no progresa. La ciudad de Lima produce el 50% del Producto Bruto Interno del país, es una ciudad fundamental para el crecimiento, pero también es una ciudad que ha crecido con mucha exclusión y desigualdad. Esta es una gestión que plantea temas que no solo tienen que ver con el crecimiento, sino tienen que ver con la igualdad, con la igualdad de oportunidades. Por eso le damos tanta importancia a espacios públicos. Como decía el oyente, tenemos, no solo estamos interviniendo en algunos espacios de renovación urbana, sino tenemos seis grandes parques zonales en cartera, que ya empiezan a construirse y a trabajarse el año 2013. Por favor, Eduardo, que vayamos al corte, porque estamos en el límite del tiempo, y volvemos para hablar de esos parques zonales y para hablar de otros aspectos también que tienen que ver con la ciudad de Lima. Estamos en el 2253344, aquí en la cabina de Radio San Borja, llegando a los 42 distritos de nuestra ciudad capital, Lima. No se detiene. Volvemos.